el presidente habló y habló de Punta Catalina y el fin de comiso fue un discurso breve breve pero Alfredo de la Cruz ingeniero y politólogo nos va a hablar de los puntos grises en ese discurso del presidente así que acá lo tenemos adelante Alfredo primer matiz en ese discurso muchas gracias y buenas tardes a la audiencia primer punto gris dale mira el primer punto gris podríamos verlo en lo que tiene que ver con detener el proyecto en el senado no retirarlo lo adecuado hubiese sido retirar el proyecto para consensuarlo y claro por la vía por la vía formal porque no es retirarlo simplemente retirarlo es el primer poder del estado retirar el proyecto por la vía correspondiente hacer los consensos necesarios y entonces luego de someter el proyecto junto con el proyecto o el otro proyecto que tiene que ver con la regulación del fideicomiso en lo que tiene que ver con el ámbito público porque hasta ahora los fideicomisos es una herramienta es utilizable en el ámbito privado entonces diría evidentemente el fideicomiso no suele usarse en el ámbito público bueno aquí no hay regulación para ello ok y el fideicomiso como antecedente se trae para traer un poco de formalidad al sector de bienes raíces tú sabes que antes un ingeniero vendía un desarrollo tú sólo compraba después el ingeniero se quedaba sin dinero y tú realmente daba mucha pata detrás de ese ingeniero y te quedaba muchas veces sin sin el dinero y sin el apartamento o el inmueble que compraste en esta forma mucho también precisamente para solucionar eso se crea la figura del fideicomiso luego de eso los ingenieros y las empresas de bienes raíces han ganado muchísimo dinero con seguridad porque ya hoy tú vende un proyecto tú no recibes ese dinero eso va al fideicomiso y él le paga a los que está haciendo el desarrollo entonces eso es garantía para todo sí pero entonces la consulta es como la regulación dominicana no tiene bajo ley regulado valga la redundancia el tema del fideicomiso público y tenemos claro que el primer poder de estado es el congreso nacional y este contrato ley estaba en el congreso del presidente como tú bien citas que pido pidió pausarlo en lugar de retirarlo aparte de eso tú crees tú que le diste el contrato del fideicomiso que otros puntos entiendes tú que debe mejorarse desde el punto de vista del consenso y cuáles son también desde el punto de vista técnico que debe mejorarse antes de irse a fideicomiso público o si tú entiendes que debe esperarse a que se regule el marco del fideicomiso público bueno ese contrato como si porque hay otro fideicomiso el fideicomiso de reviar por ejemplo y hay otros en este caso este el contrato lo que hace ruido no es el fideicomiso en sí que estemos claro en eso que no nos oponemos esa figura como otras que hay para administración de bienes ya sean públicos privados en este contrato hay dos figuras que hacen ruido cuáles son bueno el comité técnico y una figura que está en el artículo 5.8 que es el fideicomitente adherente adherente porque bueno el comité técnico porque por primera vez en el país va a haber una ley que tiene nombre y apellidos cómo se explica esto cuando el comité técnico en cualquier figura para administración proyecto de administración hay un comité técnico pero lo a lo sumo tú pones la figura instituciones representantes que hay un procedimiento para elegirlo no aquí hay unas personas que están con nombre y apellido en una ley que tiene vigencia 30 años eso significa que nadie puede cambiarlo a menos que no sea en el congreso aquí sabemos cómo son esas cosas pero lo que hace ruido ahí que entre esas personas del comité técnico hay personas que la fama le antecede porque han estado en otros gobiernos y son parte del sector entonces tú tienes un cómo se llama un conflicto de interés juez y parte exacto porque entonces tú tienes a empresarios del sector energético administrando algo del estado y eso no fuera un problema si eso si las funciones estuviesen delimitadas pero no lo están entonces cómo eso se concatena con el 5.8 el artículo 5.8 del contrato bueno el 5.8 establece la figura del dijiste la palabra el fideicomitente adherente fideicomitente adherente ese fideicomitente adherente puede ser cualquier persona que quiera invertir en punta catalina qué pasa eso no tiene un tope debería tener un tope cuánto vamos a pasar el sector privado a punta catalina el 5 el 10 15 el 20 el 49 por ciento eso no está claro por tanto ese fideicomitente adherente puede comprar el 100 por ciento punta catalina pero por qué es que se relaciona con el comité técnico bueno porque el comité técnico como eso bajo firma privada yo no sé quién está invirtiendo quién es el fideicomitente adherente y quién me dice a mí que el comité técnico no tiene interés es decir que sus propias empresas están comprando o un tercero en una empresa de carpeta o sea ve lo que no hay tope eso no está regulado entonces ese es un problema al final estamos imaginando un bien público porque eso quedará aprobado sin ir al congreso y un bien público debe pasar por el congreso si no es una enajenación pública y si alguna de estas personas que están participando en esto crea sospecha no se puede sustituir bueno esa es una mejora que debería tener también el contrato es decir cuáles son las los condicionantes por las cuales puede ser sustituido o relevado porque el problema es que estas personas van a crear su propio ellos me van a van a buscar su suplente eso es inaudito es decir o sea yo busco a nadie desde suplente mío o sea no hay o sea una derecha persona entiende por 30 años que yo va a ser juez parte todo el conejo bobo entonces el señor presidente dice bueno no es una no es una privatización bueno per se así en la forma no lo es pero en el fondo aunque hay que reconocer en ese sentido que el el señor presidente detenerlo ya por si muestra valentía porque está escuchando está poniendo el oído en el corazón del pueblo se habló de vistas públicas vistas públicas yo creo que sí tenemos de consenso de hacer consenso no necesariamente porque en este país está demostrado que las vistas públicas son sencillamente una vida una vía de legalizar situaciones entonces por ejemplo el los legisladores del pld y también de la fuerza del pueblo o sea el pld el partido de liberación dominicana y la fuerza del pueblo han criticado el fideicomiso por ahí un problema sus propios legisladores estuvieron en la lista de que lo aprobaron entonces tampoco podemos cargarle todos los dados al prm porque todos están entonces el otro punto gris cae ahí mismo que el con el el consejo económico y social se va a consensuar es perfecto por quién va a representar los empresarios están representados los partidos políticos porque representan mí a ti los sindicalistas los sindicalistas entre comillas que están ahí que tienen 30 40 años ahí y cuando han buscado yo tengo una inquietud que te quiero preguntar a ti que me sale con el tema de ese del contrato del fideicomiso a propósito de que no hay una ley que regule el fideicomiso público verdad es el tema siguiente si ya se hizo el decreto si ya se hizo un contrato si ya se definió un comité técnico para que el ministro el fideicomiso de punta catalina como es posible y ahí yo quiero que tome un análisis me explico como él le busca la vuelta como es posible de que se esté hablando ahora luego del fideicomiso de hacer unas auditorías económicas y hacer una auditoría técnica porque supone que si yo te voy a entregar a ti un bien para que tú me lo administra los mínimos que tú voy a decir que lo que podemos entrar otro punto gris por ejemplo es bueno que queremos claro en dos cosas sean se hicieron licitaciones se hizo licitación para dos de auditoría la auditoría técnico forense y la auditoría financiera cuál es la diferencia ya el presidente dijo en su discurso que la auditoría técnico final del técnico forense fue entregada el pasado 25 y que va a ser dada a conocer en los próximos días la auditoría técnico forense es la que me permite de acuerdo a la técnica conocer si la si la técnica empleada en la construcción fue la adecuada y si el diseño era el adecuado eso permite ver el grado de calidad de la obra pero la auditoría financiera es la que me dice a mí que yo invertí en esa obra cuánto me costó lo que yo tengo ahí no es si está bien invertido también entiende o sea que me contó eso que está hecho ahí entonces en principio el proyecto tenía proyectar la proyección era mil novecientos y tantos millones de dólares luego en libro aparece que el proyecto se llevó dos mil cuatrocientos y tantos millones de dólares pero el contrato del fideicomiso está puesto dos mil trescientos y tantos millones de dólares pero qué pasa cuando se punta catalina se inicia con visión con visos de corrupción por todos los lados desde la licitación inicial ante el mismo proceso constructivo incluso los partidos de oposición y diferentes sectores de la sociedad civil hablaban de una sobrevaluación en su construcción entonces llegaron a hablar personas como el ministro actual de energía y minas en su momento llegó a hablar de una sobrevaluación que en total pasaba los tres mil millones de dólares y otros llegaron a hablar de tres mil trescientos y tres mil quinientos millones de dólares entonces de eso hacer así lo correcto era esperar la auditoría financiera para tener el valor de la pero no el valor de construcción el valor de mercado porque si se le va la participación privada al sector privado lo correcto es que se toma el valor del proyecto el valor de construcción el costo va el valor del mercado y esa es la mejor planta que en el sistema energético nacional porque te está dando cerca del veinticuatro a treinta por ciento de la energía del sistema y sacó de competencia muchísimas plantas por ejemplo en la zona este te sacó aquí que haya una y dos te sacó te sacó a una serie de plantas quienes eran esas plantas que es que ya unidos sabe que empresarios locales que tú dices que punta catalina los sacó de circulación bueno dime la familia bueno no no digo bueno una de ellas una de las dos que ella pertenece a la forma a una de las familias fuertes de acá los vicini perfecto mira con ese dato que tú estás dando tú avalas algo que yo revelé en la en mi plataforma youtube que era que existía una pugna seria de intereses al más alto nivel entre la familia vicini y danilo medina había una lucha a pesar oye como son las cosas sí 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 oye esa planta se construyó en unos terrenos de la familia vicini pero a esa pero hoy el dato que la pero claro hoy el dato que le ha dado él te ha dicho a ti que punta catalina sacó de circulación a generadores que pertenecían a la familia vicini oye ese dato y la razón por la cual esa planta se construye en esos terrenos no tiene que ver con un asunto de negocios esa planta se va a construir en monte cristi en manzanillo pero ahí en manzanillo había un lío local y un extranjero porque resulta que ese tema de manzanillo y esa es otra revelación monte cristi manzanillo eso es o de los chinos o de los gringos oye estoy diciendo o sea manzanillo monte cristi es o de los chinos o de los gringos pero en nuestro país nosotros no podemos decidir que esa planta que convenía que fuera ahí ah pero no se pudo porque ocho cabe con los intereses de los chinos o los gringos que por cierto yo no sé cuáles son los grandes digamos medio no no cuando aquí china está explorando república dominicana completa de arriba abajo si pero nadie dice nada pero eso es otro tema al final para cerrar para que tú me respondas al final punta catalina la vilipendiada según yo verdad que que lo que está ahora de gobierno lo acabaron bueno pero ahora están atrás de ellos al cliente a los empresarios es buena o es mala finalmente no porque esos son dos temas o así como dice en el campo no hace más según así como mira porque independientemente de los demonios que hay en el proceso que engloba su concepción y construcción independientemente de eso punta catalina es un buen negocio es una buena inversión porque el momento que se construye se construye precisamente porque el gobierno dominicano necesitaba palanca para negociar con el cartel de generación se acuerdan que le llamaban así sí porque los costos estaban muy altos estábamos hablando 18 19 centavos de dólar y punta catalina trajo una energía barata y que no hubiese preferido vender por el 19 por ciento ceder la hora como sería un videocomiso bueno bueno mira no estoy en contra del fideicomiso pero hay muchísimos esquemas de administración como hasta contratar una empresa internacional experta con el expertise en el área para administrar ese bien público y no hay por qué especializar ese dinero para otra cosa porque eso es un dinero que deben de ir a las arcas del estado y el presupuesto nacional saber cómo se distribuye porque como te decía o vender 49 o poner este fideicomiso bueno el asunto debe ser claro si es una venta pública debe ser claro una venta no nace no una una sesión no donar no no porque eso le costó bastante sacrificio al estado alfredo te tendremos tranquilo tendremos en la plataforma y políticamente correcto y más habitualmente en donde se canchó tenemos que irnos señores